Hola a todos nuevamente, bienvenidos y gracias por seguirnos a este canal Mazatecos en los Ochtitlán de Flores Magón. En este pequeño vídeo la intención es aprender a escribir, a corregir y a pronunciar los nombres de las partes del cuerpo humano en Mazateco. Como ustedes se dan cuenta, los nombres están en Mazateco cuya finalidad es aprender a escribir en Mazateco ya que en otra ocasión tendremos la traducción al español de las partes del cuerpo humano. Esto es para estudiantes monolingües al español y que apenas aprenden a escribir en Mazateco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!